¿Qué onda compa amigos? Hoy les voy a compartir este tweak llamado Android Lock XT Con este tweak nosotros vamos a poder desbloquear nuestro dispositivo como si fuera un dispositivo Android La verdad hay que admitir que Android tiene un buen sistema de desbloqueo dispositivo Y pues bueno, a mi me gusta mucho este tweak, tiene un precio de 1 dólar con 99 centavos Y ya que instalamos nos va a dar un reinicio rápido, en ajuste nos va a crear un nuevo menú Donde nosotros vamos a ir, y pueden ver aquí Android Lock XT Aquí nosotros lo vamos a activar, vamos a seleccionar aquí la clave con la que queremos desbloquearlo dos veces Para que se nos guarde, ya que la seleccionamos pues aquí nosotros podemos seleccionar un tema Android Lock HD, Blaze, Homo, Pac-Man, Squirrels, yo tengo ese de Android Lock, ahorita lo van a ver Y aquí podemos cambiar la apariencia de círculos, puntos, selección, líneas, flechas Y aquí nosotros podemos escribir lo que queremos que salga cuando vamos a desbloquear el dispositivo Ahorita ustedes van a ver, y tenemos ChangeBehiver Y aquí nos ofrece unas opciones como más avanzadas, como por ejemplo la vibración, el VipA Scout El Skip Slight On, lo que esta opción me gustó porque ya no tenemos que deslizar nuestro dispositivo Al presionar el botón, ya cuando presionamos el botón para desbloquearlo Ya no sale directamente para que pongamos la clave Skip Pattern Wi-Fi, Bluetooth, etc. Y pues bueno, ya que vieron aquí los ajustes Nosotros nos vamos a salir Voy a bloquear mi dispositivo Y aquí pueden ver, al primer toque que yo le doy el botón Ya me sale esta opción que les digo que me gustó Ahora yo voy a poner mal mi código Pueden ver, ahí me dice suerte Y yo voy a poner mal el código Y pueden ver como me dice, jaja, no sabes mi código Eso yo lo personalizé en los ajustes que es donde les digo que lo podemos Y aquí pueden ver Entonces ahora voy a poner ya mi clave Y ahí está como se desbloquea Y pues nosotros podemos seleccionar varios temas Poner lo que queremos que diga en nuestro álbum Cuando ponen el código mal O cuando antes de ponerlo Entonces podemos hacer varias cosas en nuestra pantalla de bloqueo Con este Twiggy Y ya saben, si les gustó Espero que se suscriban al canal Denle like Y sigan en las redes sociales Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau